¿Cómo estás? ¿Cómo estás pasando tu cumpleaños? Bien. ¿Te gustan los animalitos? Sí. ¿Estás acá en la zona de la selva? Sí. ¿Te gustan? Mira los patitos. No, estoy de la selva. Ah, ya estás en la selva. Mira, vamos a ver los patitos, ¿eh? Ay, qué bonito. Y está lloviendo, Marianita. Yo también he venido. Espérate. A ver. Hola. Hola, vamos para allá. A ver, ¿qué quieres, chiquita? Vamos para allá. Está lloviendo. Sí, está lloviendo. Pasa rápido, que está lloviendo, mami. Mírame, mírame. Mariana. Hola. Ya, a ver, mamá. Acá estamos con la luz. Ay, ya, Mariana. Cuéntanos, mami. ¿Qué? Ahorita se está mojando. No, estamos mojándonos, los tres. Mira, a ver. Mira, qué bonita, Mariana. Mira, ¿qué es el precio? 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 ¡Gracias!